¡Saltando ojeras! Pasa la vida de corazones pisoteados Entre pasiones derretidas y perros maltratados Es un loco desterrado con alma de mujer En un cuerpo equivocado que seduce al esconder Es la reina de portales y baila sola por las calles Es la reina de portales y baila sola por las calles Es la reina de portales y baila sola por las calles Flores de papel entre el cabello y ojos de jena que la delatan Ella baila entre los puestos que venden música pirata Y los hombres nunca entienden el porqué de esta ironía En rebeldía ella bebe la risa amarga de la vida Es la reina de portales y baila sola por las calles Es la reina de portales y baila sola por las calles Es la reina de portales y baila sola por las calles Es la reina de portales y baila sola por las calles Es la reina de portales y baila sola por las calles La pura chunga En la cama es la lujuria Y en la calle es un enigma La ausencia duele y deja llagas Y la falsa libertad fatiga Es verdad, amiga mía Aquí es donde nadie entiende El por qué sus labios quema Pero consuela las heridas Es la reina de portales Y baila sola por las calles De la portales y la reina Y baila salsesca ¡Órale! Es la reina de portales Y baila sola por las calles De la portales y la reina Y baila salsesca Y rock and roll ¿Qué pasa barrio? De la portales y la reina de portales y la reina de portales y la reina de portales